hola expertes bienvenidos otra vez a otra otra entrega de expertes sorprendentemente sigo avanzando porque yo soy muy de crear secciones y luego continuamos de aquí dos años pero no creo que llegamos ya sea posible como 12 o 13 entrevistas ya a canales varios conociendo todos ahí todos los secretillos todas estos que tenemos a david del club del dado muchísimas gracias por pasar ahora muy buenas muchas gracias a ti por invitarme y nada que estábamos vamos a hablar un poco de por qué bueno porque hacemos lo que hacemos y por qué que nos impulsan y que nos gusten las cosas sobre todo pero bueno y los que te conozcan ya pues a lo mejor conociendo hay alguna cosa que me gusta así que ha visto un vídeo pero a veces con esta cadena conoces más más profundamente más vídeos y más canales y también me estoy arruinando a mí mismo en tiempo más canales a seguir pero siempre me divertido me divierte mucho y entiende a ver cómo cada uno responde cosas diferentes y la pregunta es muy sencilla muy fácil es es porque te dio por abrir un canal de juegos de mesa pues bien pues empecé con él empecé con el blog la verdad y nada fue una tarde de verano que iba a quedar con pues con unos amigos que jugaba y no quedaron ese día y me quedé en casa y dije bueno qué hago pues voy a abrir un blog y voy a puedes comentar lo que me parece los juegos de mesa por ahí y demás y del blog al canal de youtube yo creo que pasaron pues no sé si dos semanas o tres semanas más o menos y empecé pues abriendo cajas no crece dije ya tengo muchos juegos y les empecé a abrir lo empecé a grabar y a partir de ahí pues ya fue todo todo tieso ya empecé a hacer ya los tutoriales y ya pues no la verdad ni pensé lo que iba a durar ni lo que iba a estar pero bueno pues así sin tener ni idea ni nada pues de la noche a la media no surgió en aquel momento que los blogs todavía comentaba gente ahora parece que los blogs si es que era se movía muchísimo además estaba antes lo de se compartían mucho no sé cómo se llaman estos yo me acuerdo que de cinco minutos por juego estaba stefan tenía como una agrupación de blogs entonces había muchas noticias y están todo el mundo ahí metido y se compartían entre todos lo que pasa que luego una salió la ley no sé si la ley google no sé qué historias que no se podía compartir porque tenías que pagar derechos entonces todo eso se desapareció y todo el feedback que sé que había de los blogs se acabó eran recopiladores de contenido me acuerdo que además estaba muy bien porque en twitter te compartían las noticias de todo el mundo y a mí eso me ayudó bastante porque me impulsó me impulsó mucho me ayudó mucho con la comunidad me acercó a mucha gente y está muy bien si los blogs verá que tienen muchísimo más movimiento yo creo que antes que que ahora ahora ya más contenido audiovisual sí y algo más personal más personal no pero como normalmente todo más tiempo en escribir y a veces grabando vídeo dices lo primero que depende de quién se lo ha hablado más es que sí que requiere mucho tiempo al final yo bueno yo tampoco como yo grabo un poco así sin guión ni nadie hago tampoco pero tener que escribirlo claro te toca más más tiempo lleva más evidentemente escribir que pues que hablar o que contar pues cualquier historia los blogs que están como así como desaparecidos algunos aún no sobrevive lo sustituyen pues gente escribiendo sus cosas en el tweet como más inmediato menos menos largo y menos reflexivo pero también está como las webs pero de noticias no que lo mejor es lo que hacías lo que haces lo que haces porque no ha dejado de hacerlo todavía oficialmente es ahí ahí está el blog pero como más más noticias y más igual más breves no hay más sin 20 veces de el nuevo juego de verlos claro además también yo que como hay tanto tanto contenido está ahora ya los juegos de mesa cada vez son más habituales ya bueno tú ves que las encuentras muchas juntas jugueterías que por ejemplo antes que no había ahora ya es muy fácil verlos también o en grandes almacenes entonces como hay tanto movimiento yo creo que sí que la gente al final acaba buscando más contenido rápido para informarse y ya luego si le interesa pues a lo mejor profundizarlo en un vídeo o buscar pues en la propia editorial pero tener una página que te recopile las noticias y que puedas pues enterarte en cinco minutos de toda la actualidad de la semana o del mes pues es yo creo que está está bastante es casi como twitter no que son pocos carácteres pero son al final encuentras mucha información en muy poco tiempo y hoy que casi hay menos tiempo para todo que el tiempo ya está muy contado pues yo creo que eso acaba tirando bastante por ahí que leer muchas reseñas grandes son muchas noticias desarrolladas y es una cuestión de tiempo yo creo sí que es cuando os queda el periódico online que mira por encima no ves todo el mosaico de todas las noticias y eso es que los titulares es lo que más se lee y se presta muchísima atención en la relación del titular porque es lo que más lo que se acaba leyendo el estilo de periódicos gratuitos que al final se ha consolidado ese estilo de prensa de la prensa que reparte en 20 minutos y yo creo que es una cuestión de tiempo y mucha gente a mí lo veo yo que sé cuando vea usted en el metro o estás en la cola de espera de yo que sé del médico pues echas un vistazo rápido con eso y estás informado luego ya pues no puedes profundizar en toda la información porque no tendrías tiempo para todo entonces al final profundidad es en lo que te interesa que es curioso porque en otros países lo he visto mucho aquí menos que hay artículos de estos que algunos te ponen hasta el tiempo de duración de sí eso es el tiempo de lectura eso está bien si eso hay aquí está empezando también ahora a ponerlo y yo creo que sí porque hace que también sería el artículo que la gente pues le incentive no a leerlo o a dejar de verlo pero eso es muy curioso como como más costumbre de la gente de esto bueno la siguiente pregunta obvia es de dónde surgió el nombre pues dije voy a poner algo que no haya no que no exista para no copiar y no sé y no sé la verdad pues pues también al tuntún pues lo primero que se me pasó por la cabeza dije pues tiene que ser un club y yo que sea un grupo o asociación o lo que sea y como es el juego de mesa pues yo creo que uno de los elementos más significativos es pues un dado y busqué en internet dije parece que no que no hay nada y tengo el problema ahora tío con el nombre porque hay un debe de haber creo que es en chile hay un club del dado que debe ser una asociación o una tienda o no sé qué es y tengo un montón de mensajes todos los días de que a qué hora abro que si puedo reservar una mesa que si ya no contesto porque digo macho que no que no soy ninguna tienda pero en su día eso no había nada pero ahora sí ahora se conoce que hay pues otro igual creo que sí en chile y nada salió pues esto de pues un brainstorming de esto lo primero que se me ocurrió y me quedé con eso que tenías alguna opción más por ahí que se queda inédita pues puede ser sí puede ser seguramente seguramente van a generar unas cuantas pero ya no me acuerdo qué decirte pero no es que era bien el club del dado sí que es una club o no en algún momento de haber planteado un club físico sí con un grupo así de gente sí sí no suena malo un local ahí y esas cosas bueno qué tipo de juegos disfrutas más trayendo al canal no necesariamente tiene que ser tu juego favoritos a lo mejor te gustan los juegos súper duros y a lo mejor pero más cómodo ya traer a un canal un filia porque es un vídeo más corto con qué juegos te lo pasas mejor a mí me gustan más los juegos que son más euros duros lo que pasa es que les ha comenzado muy poco porque me cuesta hasta la gente está muy perezosa y a lo mejor hay requiere una explicación no tener un tiempo más de control en los que al final lo que es algo mejor en el canal son los juegos familiares ya no tampoco más filler pero bueno este juego que va una hora de duración o 90 minutos que tiene un peso medio esos me son los que yo creo que mejor no funcionan y yo también lo pues a veces lo agradezco no que veces un juego de estos muy duros un manual que es más complicado o algo pues la explicación claro es más pesada y sí que es verdad que a veces el vídeo se hace más largo y aunque bueno yo sí que verá que son los que disfruto más en los que una buena partida de esos a mí me gusta más pero claro te requiere más una dedicación es que a veces se convierte en un trabajo no te creas que tener que estudiar bueno casi como un juego de rol no que verte un manual de roles ya casi es casi como un trabajo si suelen ser más si tienen menos un euro que a lo mejor está más medido de estos que son más duros o que es más relevante pues ostras y luego las partidas que siempre se te olvida algo o que has hecho algo mal lo que tienes que estar su tiempo real mirando el manual porque se te olvida algo que son muchas fases pero claro requiere un poco más de manejo y encima hoy que casi hay juegos nuevos casi todas las semanas al final acabas sacando productos nuevos en lugar de repetirlos pues el mismo bueno y para que no conozca para que no conozca esta sección del expert es que a lo mejor alguien ha entrado directamente por este que no sabe que hay como 10 o 11 más antes que pueden verlos todos lo que no saben es que cada cada uno de vosotros nomináis al final a una persona y a ti te nominó un buen amigo tuyo no a manu que de vez en cuando igual aparece por sorpresa por aquí tiene narices tío que después de conocerte hace siete años nos juntemos por primera vez por aquí en el canal del experto tío mira que el otro día que hablé contigo y que no te dije digo no me funciona digo no tengo webcam pero mira ya le ha arreglado porque yo macho ya no puedo hacer la entrevista sin la sin el aparato y me ha asegurado digo verás todavía y no y no funcionaba al principio y digo no me jodas digo otra vez como se llama lo de navidad que hacéis el club de mantenimiento el club de mantenimiento le hemos puesto varios nombres siempre van bailando los nombres ya queda ya casi dos meses no queda nada ya la historia de eso está súper guay tío porque fue una de estas palabras que me entré a mí y en ese momento estaba hablando con david david yo hablaba un montón y lo curioso es que no nos conocemos en persona tío y de hecho coincidir que nos pegamos las caras es la primera vez tío en sí 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 es verdad y tío es un súper gracioso porque le dije mira david tú te apuntarías a una cosa de esta y david es de los míos davis apunta un bombardeo y me dice venga y la cosa era hacer un vídeo imitando ser el otro tío sobre un juego absolutamente mierder y es una costumbre que tenemos todos los años tío y de hecho david antes de verano me dice tío tenemos que ir pensando que sacamos ya para los 28 y yo tío pero vamos a ver espérate colega espérate un tiempo no mola mucho tío esa sección hay que sí 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 la verdad es que está guay está es divertido y cómo es conocirse entonces como de comentar en el canal con los canales sí somos de los más viejunos que hacemos reseña de juego euro medio euro duro también tenemos los dos años que la nana en el canal tú eres de 2014 si no recuerdo mal no david yo creo que ocho años y no sí creo que sí tú eres de 2014 si yo soy de 2015 o sea nos conocimos por eso david fue uno de los primeros canales que empecé a seguir yo en fase de mantenimiento yo lo veía veía sus vídeos hacía una cosa que me encanta que me sigue encantando y una puñetera locura que es grabar toda la explicación del vídeo en una sola toma pero eso es porque no es editar tenía que aprender a hacerlo bien por vago me resulta más cómodo sí 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 porque no como tengo que cortar lo que hago digo ya no ya no hay manera pero eso responde a la pregunta que hago luego siempre si está más tiempo grabando y editando está claro que no 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 yo no yo no cada vez que ahora con las miniaturas es que me las he cambiado porque me da vergüenza ajena una de las miniaturas que había alguna que dijo juan macho y dije voy a mirarlo ya porque no porque este ya no puede ser y le haces ya como youtube profesional tío bueno bueno pone algo encima pone los logos y me parece súper y cara de sorpresa no digo ya no utiliza no utiliza el clip de momento de momento de momento la explicación del juego es que nunca olvidarás y te sorprenderá al final juega al teo te sorprenderá al final te imaginas me ha dicho yo sé de pasarme y dice te quieres pasar por la entrevista david y con mi vida por supuesto lo que no sabía yo es que queda como primer encuentro así en sí 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 y fijate que nos conocemos hace muchos años pero no nunca habíamos hablado por mail por whatsapp 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 twitter antes antes por twitter después nos pasamos los teléfonos y llevamos como unos cinco años hablando por whatsapp y nunca hemos jugado incluso hemos jugado por tts que jugamos durante el confinamiento durante el confinamiento y no no pudimos no pudimos usar la cam porque david tiene yo que sé david vive en el siglo 18 allí en palencia viven a donde descubrí la rueda tío es que la tengo en el portátil y el portátil le arranco pues ya en casa no lo uso y claro lo otro día fui a arrancar y no pues se conoce que la batería se descargó y por eso no no como no tengo webcam en el ordenador de sobremesa pues no que tampoco lo uso para nada con lo mucho que se mueve mano a eventos quiere decir que no irás a muchos eventos tampoco porque mano va a todo ya no yo no no he ido al de laguna este duro que es un valladolid un par de veces y poco más que tampoco va mucha gente ahí pero pero bueno no de los de los dos noveles conocí allí a javi y a marta a los únicos que he conocido allí fueron voy a ver si te tiro de la oreja de palencia a madrid para ver si el aldeis te pillaba lejos dora y media y tenemos el ave ahora es algún día alguna 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 gilipollas tenemos que hacer para cuando nos veamos físicamente tío pues sí yo es que sí sí que me gustaría de la verdad así que a ver si algún día sí algún día lo es verdad que no se suele hacer mucho ahí sí de estas de laguna de duelo luego hay también unas en burgos creo que son es que ya no sé las de las minas no sé qué es que no es que es que a lo mejor me dice un disparate que no lo tengo claro creo que sí que es en burgos ya no sé cómo se llaman y por aquí porque vamos a ver que aquí en castilla y león también hay hay poquito la valladolid que es lo que más mueve pero luego ya eso muy poco es el problema que tenemos en tu zona tío estamos despoblados y obviamente tenemos un overbooking de canales en madrid barcelona y y málaga y después en el resto de sitios tío es súper raro si nada muy es muy raro aquí sí ya te digo tampoco ya no hay sí que hay una asociación porque también se mueve o sea no se mueve tantos para ser palencia es que no hay una cosa que yo que sé por ejemplo salamanca que hay dos canales merece la pena y está una partida pero quitando eso es verdad que el movimiento por allí tenis poco en valencia que yo sepa tú eres el único canal y de castilla león casi casi que sí no sí sí pero casi de todo porque cuando juega también a videojuegos o eso es que en castilla y león es muy es muy raro creo que los chicos de la victoria están en salamanca no puede ser me parece que están por ahí o león por ahí puede ser puede ser pero no tiene un club ahí es que es verdad que como un vacío legal ahí sí una tierra es como tío somos todas las de a gala sí 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 es madrid está después málaga valenciana me cosas no es como toda la parte de este medio lo que tenemos agua somos gente guay y el resto no hay mucha gente que no sabe dónde está palencia o sea que a mí me pasa hay mucha gente que no sabe dónde está no hay más ganas que lo que ir ven con v si es que no que comen arroz ahí amarillo no un raro es pues sí sí que no pasas valencia tampoco pero bueno que somos pocos pero coño pero damos la nota yo creo que le juega mal a pasar que tenga el nombre parecido a valencia eso no hace de hecho estuvieron estudiando cambiar hace años el nombre había propuestas que lo querían llamar a aradue y ganar esto se sabe por aquí que debe ser como tierra de campos en no sé si no a ti o algo así pero al final no prosperó pero sí que hay plataformas en blanco que querían cambiarlo para hacerlo pues como más famoso que se reconociese porque pero bueno ahora debe ser como tierra de campo o algo así en élfico no al final sería buena idea a lo mejor y todo el nombre en élfico tío palencia en élfico a la doy ya no no sé si es en latín no no sé supongo que sea en latín pero estudiaba y hablaba mucho se pedía historias estas como sería la cosa para que al final quedaréis con palencia no más digo el nombre que nos confundimos con valencia una fantasía de una h no una zeta y conozco un amigo que es dibujante de cómics que también se creyó en palencia pero es de canarias en palencia en dueñas no dueñas ya un pueblo de palencia la presencia de palencia del mapa bueno pues nada guapito no voy a dejar que siga aquí una sorpresa para mí también que una sorpresa de estas y creo que mola pero bueno ya sea los futuros entrevistados que vean esto mejor aparece algún invitado parece iniciable alemán no pero da igual parece iniciar pero que haga falta bueno 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 el nombre del club del lado el nombre sí esta sorpresa y ese momento en que hay pocos canales no y sabes ahí de repente hay una expresión que es increíble hay un montón yo no la verdad es que no conozco todos es que tampoco estoy muy pendiente porque al final no tienes tiempo si ya me dedico a subir lo mío como si busco un juego o algo sí sí que busco pero la verdad es que sí que hay una hay una barbaridad prueba que la gente juega más sí dime esto de buscar un juego me da una cosa que me gusta comentar en estas entrevistas en estos vídeos y es que no sé que te gusta a ti más y no supongo que no irás mucho por la novedad absoluta sino por lo que te apetezca a ti no tengas que no te importa hablar de un juego que tenga dos años o tres no porque que pasa algo no de que solo se habla de novedades y que muchos juegos que pasan desapercibidos no es una pena que a veces buscas juegos como dices tú y no hay nada a mí yo es que también soy muy muy esclavo de la novedad yo tengo yo creo que un problema que a lo mejor tengo un juego y cuando ha salido otro ya quiero ya quiero el otro y en realidad es una es una tontería pero me pasa casi con todo me pasa a lo mejor yo que sé con los videojuegos por ejemplo también juego y si no lo tengo estoy pensando joder fíjate ahora si lo tuviese estaría jugando y luego lo tengo y no lo juego pero me crea la cosa así sí sí es una necesidad de consumir sí o sea es una pasada que no se sacó no sé será un problema o consumismo o yo que sé pero sí me pasa eso fíjate si tuviese este y tengo aquí juegos por jugar campañas por acabar pero un montón pero no sé pero aparte pero aparte de eso tira la novedad pero a veces hay novedades por ejemplo salen 20 al mes y sólo se habla de tres o cuatro de esos no y nosotros a lo mejor no son tan malos pero es que no sabemos y buscas tú hay vídeos y no hay nada claro sí es que claro con todo lo que hay sí pues no sé yo me fijo mucho por ejemplo en el autor y bueno sobre todo en la temática si me gusta la temática mucho lo hemos usado así más fantásticas o más medievales eso lo primero la temática la temática antes que la mecánica no ostras yo si veo una portada que me gusta mucho o veo la temática me gusta casi me tienen ganado salvo que la mecánica me disguste que la que menos no se le gusta suele ser la de pujas o de subasta pero vamos la temática así que me suele llamar bastante a mí me lo venden mucho se me engaña muy rápido ahora este que el juego lo importante es de que va no es claro que luego si la mecánica es buena me da igual que si es feo hay un juegos que en mi opinión fallísimos pero si funciona bien al final la experiencia que tienes es muy buena entonces me da igual que tenga que tenga una historia detrás que sea algo interesante te ayuda a meterte en el tema lo disfrutas más aunque luego bueno claro luego yo creo que es mejor que tenga una una mecánica buena que es lo que hace divertido el juego porque si no si si no luego es agradable jugarlo no me pasa que hay muchos juegos con una superproducción que son muy flojos muy flojos o no son nada cañeros pero son tan bonitos que también juegas a gusto no juegas con intensidad ni con una esto pero si lo disfrutas más fíjate me compré por ejemplo todo el crossmaster y lo tengo sin jugar pero como me gustaban mucho los muñequitos que son muy guapos y les coleccioné bueno la primera temporada me la hice en cena y ya no cogí la segunda porque digo bueno estoy ya y es que no lo he jugado pero en principio si digo voy a jugar voy a tener todos bandas no sé qué pero no y bueno con mucho más creo que hayan varios no porque uno que era más morreo otro que era de luchas entre gente si sacaron el crossmaster quest creo que era yo cogí el exterior y bueno dicho creo que le tengo está ahí no sé si el crossmaster arena y luego y que era el primero ese que salió con la expansión y luego los muñequitos bueno los tengo por ahí y si sacaron el quest luego creo que había un junior luego sacaron no sé además es una movida porque tiene serie de televisión tiene videojuegos una pasada del universo el dofus este el dofus sí tiene muchísimo pero el juego aquí en españa no ha triunfado mucho el juego online aquí al principio sí que veían partidas online pero luego ya parece que sí que ha pasado un poco más desapercibido pero no era un juego que además que venían los muñecos estos tenían códigos no para cargar canjear los puertos para que los juegues en internet también que estaba bastante bien pero no y hasta cómics que venía por ejemplo que un cómic que dibujó un colega que se llama el cuervo negro o algo así que tenía el código para su espada que era una espadota y súper largo de dos manos está curiosa la mezcla esa porque claro te va más allá del propio juego no de mesa te lo llevas a otros lados y bueno pues está bien sí que parte es una producción muy chulo muy muy chulo los muñecos me gustaba un montón además me gusta mucho la simetría en los juegos o sea me gusta que sea diferente jugar con un muñeco jugar con otro y esto será muy diferente o sea tienes una catapá a distancia otro que además cubra cuerpo los puntos eso me gustaba mucho porque voy a hacer muchas partidas diferentes cambiar estrategias distintas y eso claro lo tenía pero es coleccionable que al final claro dejando billetes ahí no es una pasada se veían bueno se vendían las cajitas estas aleatorias que eran la ruina que te voy a tocar en un bueno te voy a tocar un repetido aunque luego también las compré que venían ahí los packs ya hechos hay un plástico ahí que se veía transparente es que eran muy chulos eran muy bonitos y antes que decías de juegos ahí acumulados y ahí cogiendo haya un juego que se te ha resistido más por un motivo otro y lo que ya saca del canal y se retrasó y se retrasó y se retrasó y igual no ha salido o finales a castes pero que te costó mucho por un motivo por otro si tengo uno que es la era de conan no sé si lo conoces la era de conan creo que se llama ostras es que no tengo no tengo narices a jugar ese juego no sé qué pasa leo el manual y además me acuerdo porque creo que se lo se lo escucha a chema pamundi una vez que fue el chico que tradujo el mejor sabes quién te digo y creo que lo hablaba decía yo estaba traduciendo esto y no no tenía ni idea de de lo que es el juego y es que es verdad es que no tiene ni pies ni cabeza el juego no he sido capaz las veces que lo saca a la mesa de de ser capaz de jugar no sé si porque las reglas o son pero tú lo lees y se entiende o sea no tiene cosas raras pero como que luego vas a hacer una acción y tienes muchas dudas o algún día lo sacaré de hecho iba a hacer un vídeo siempre digo voy a hacer vídeos y luego al final se queda hablando del juego ese de lo de lo curioso porque ha sido el único que no ha habido que no ha habido manera no sé si no sé pero es por el manual y cuando lo escuché a este dije ostras digo pues mira no no expresa mañana a veces te llega un juego nuevo lo que dice el novedad y te dicen voy a hacer el vídeo de este nuevo que espérate aquí voy a poner otro sí a veces te pasa así hay algunos manuales también que cuestan ostras que están mal redactados o que han cambiado cosas o que hay respuestas que son en un FAQ y jugar pues a veces tampoco me da tiempo para sacar el vídeo o mirarlo demasiado pero lo de la era de conan es escaso aparte de los juegos que tienes que descifrarlos me acuerdo uno de vampiros que sale hace poco creo que en el pasado y que jota es un vídeo que me dijo que le haya costado mucho hacerlo y ya pide se queda hasta para él porque como no puedo jugarlo porque fue un tiempo de pandemia y necesitan otras personas y es como legacy más de campaña y tal entonces cuando tenga que volver a jugar me tendré que volver a ver el vídeo porque el editaje puede ser que el manual también tiene su tema es que al final yo me cabreo es que digo estoy aquí perdiendo tiempo macho digo que venga tan mal y me pongo nervioso tengo muy poca paciencia y luego a veces algunos no son malos pero no están muy bien ordenados y cuando luego tienes una duda encontrar la respuesta es un poco complicado también si eso me gusta mucho por ejemplo los manuales estos de fantasy flight que conozco a gente que no le gusta dice es que vienen dos manuales pero ostras fíjate el arcán por ejemplo el jefe todas las dudas que puedes plantearte pero viene fenomenal buscas ahí en el otro manual lo tiene lo tiene muy claro yo lo prefiero es un manual y luego ese manual ya no no tocarás más y tocarás el otro tienes la guía de referencia esa en la que te detalla la fase o te detalla lo que sea y va y lo buscas bien yo creo que está que está bastante bien a mí por lo menos me viene mejor habrá gente que cada uno pues oye lo que sea si yo es el juego que tengo más de 100 partidas el único creo todas las semanas que si todas las semanas jugamos una partida te gusta el nuevo formato en lugar de tener que hacer las que comparten los 7 8 cajitas pequeñas yo creo que sí y además es más económico o sea te gastas más pasta al principio pero bueno creo que sale un poco más barato me hubiese gustado que hubiese metido separadores que me han metido que eso también está yo creo que es una pena pero yo sí a mí me gusta más además que así pues va la campaña de golpe no sé tampoco por qué sacan los investigadores y luego sacan la campaña un mes después o dos meses después eso te iba a decir que preferiría que sacaran primero la campaña claro no sé por qué no lo sacan toda la vez no sé por qué no sé por qué lo harán porque los investigadores que los compras pero dices claro yo prefiero usar esa nueva campaña y la campaña puede jugarlo con los que ya tienes y si quieres cuando salgan los investigadores pues venga a probarlo con estos sí sí no sé no sé por qué no sé por qué lo harán o no sé qué historia tendrán pero vamos que pasa que pasa en algunos juegos de estos que los nuevos personajes que van saliendo son como más chetados que los anteriores sí sí que suele y si eso ya pasan mucho tiempo yo acuerdo en el blog boleste de cartas que es un juego que también me gusta mucho los nuevos ejércitos de los nuevos equipos de las expansiones como que también se tienen en cuenta lo mejor problemas anteriores o van mejorando cosas también escuchan el feedback de los jugadores y sí que suele sí que eso sí que suele ser mejores en el arcán sí que además yo creo que se nota en salvo algún investigador 2 hay algunos viejos que les cuesta más ahora que los nuevos porque estos que sacaron que eran directamente mazo de investigador eran muy potentes todos el atributo además básico para ellos de tener al 5 creo que era así y bueno claro tenías también las cartas venían las cartas básicas de colecciones a lo mejor que si no tenías anteriores pues que eran muy básicas para tener estaba estaba bien y ahora va y revivir tan si los anillos que también me gustan mucho los tres me hacen gracia el de marvel que menos pero también tiene su como más ligerito y yo era anti esos juegos era me negaba me llegaba a comprarlo y a jugarlo porque me acuerdo en principio cuando salió que te tocaban comprar nosotros nos gusta jugar cuatro no y te obligan a comprar dos cajas y me parece muy mal que comprar dos cajas para jugar y un amigo que se lo compró y menos mal que se lo compró porque lo jugué y me flipó y dije me lo compro todo y ahora no me pierdo ninguno y de hecho me arrepiento de no haber comprado un subidas de los anillos porque ahora a veces que no están sacando todo no lo van a sacar a ver a ver qué a ver qué pasa de momento lo han reeditado han puesto más la caja básica está mejor no arreglar eso de los cuatro jugadores no puede jugar más sin ahora se ha puesto a los cuatro y ha metido las cartas de campaña también no que es unas poquitas cartas y ha metido sacar una aventura sacaron una brister con dos aventuras más para el bosque negro jugadores y luego sacaron cinco ejércitos enanos la marca que dice joder y ahora las semanas que viene sale ya lo de la cuna del anillo que son las dos primeras sagas creo que ha quedado muchísimo si la semana que viene creo que sale el viernes porque esta semana salida para el champion de la patria x con 5p y fénix y ha salido de las llaves carlatas de arc a morro si la verdad es que a mí me gusta mucho porque si te gusta el juego te permite ampliar contenido y demás yo entiendo que sí que es un gasto pero bueno al final si lo juegas no no sé lo más que se junte todo de golpe que es que ya ahí está porque con mano nos hemos adelantado a la pregunta sobre hacer eso de la hora de grabar editar en esto de si está más tiempo grabando o editando pero está claro que está más tiempo grabando seguro sí 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 es que editar no pero ni idea también es que hago muchos vídeos entonces sí que podría perder a lo mejor más tiempo a lo mejor y tanto pero casi dime dime perdón que te he cortado a la que te ponen a grabar mucho el tiro y aprovechas y ya tienes el tema de instrucciones imagino que el que es el que se la lee siempre del grupo sí ya están acostumbrados pero y tú disfrutas cuando les explica otro te gusta que explique otro a mí me gusta me gusta explicar sobre todo si la gente si la gente no tiene experiencia o es nueva yo creo que una de las cosas bonitas que con los juegos de mesa que he vivido es alguien que no ha jugado un juego de mesa explicarle explicárselo y ver pues eso conocer que hay juegos más allá de pues a lo mejor de los clásicos que ha jugado del partiz o el monopoly y esas esas las especies que me gusta luego si me gusta también el manual para bueno pues agilizarlo sintetizarlo yo y luego explicarlo a mi forma o lo que sea pero cuando te explicas digo cuando te explica otra persona lo llevas bien ah bueno es que tampoco me explican mucho no no estoy acostumbrado es muy eso de ser raro que hay gente que le gusta más explicarlo es porque porque si lo explica otra persona como que que se siente más a gusto habiendo leído y viendo todas las explicaciones y tal cual o incluso cuando te está explicando un juego que tú sabes también jugar pero está explicando el dueño lo que sea te cuesta no interrumpirle para decirle pero recuerda que a bueno sí claro sí a veces sí sí bueno es que no me suelen explicarle no suele ser muy muy habitual y es que ya no me acuerdo el último juego que me enseñaron guau hace años ya a lo mejor el que el carson city me suena que no le tengo y le jugué eso me tuvieron que explicar un juego que tal si tuvieras presupuesto ilimitado imagínate para hacer para carnal pero sobre el canal de 20 20 me voy por ahí a jugar y no hay más vídeos señores imagínate que vamos a hacer un formato los inversores lo que fuera no hay algo que algo que diría si me gustaría haber hecho un plato o yo que sé o alguna cosa que le incorporarías al canal algo que ahora mismo no hagas y que te gustaría que crees que te gustaría hacer pues yo creo que me gustaría hacer partidas partidas sí que me gustaría lo que ha habido son gente con la que juego que no que no quiere y otra gente que sí que ha querido pero al final es una movida porque fíjate yo que no edito nada pues ahí tienes que andar con micrófonos el sonido es así que tendrá grabar a mi manera pero era una basura porque no era capaz de hacer eso por ejemplo hacía jota muy bien de friki guías yo le veía que hacía los zoom a las cartas como hacía también juntos muy bien yo cuando me grababa por arriba parecía pues muy cutre y dije no esto no y sí que me hubiese gustado pues a lo mejor tener los medios o bueno también saber hacerlo tienes una mesa y claro es capaz de lo editas bien o sea que cuando juegues una carta pues que se muestre no para que la gente pues la vea bien y sí que no es yo creo que sí que lo que me falta que me gusta hacer y delegarías temas como edición grabación hacer las miniaturas de los vídeos yo lo mejoraría un montón sí es que yo a veces me veo y digo yo también que yo quería hacer un canal que dije este es un tío que está en su casa que te enseñe a jugar el juego para que te sea útil pero a veces lo veo y digo bueno pues es muy mejorable por todos lados hay gente que me dice eso que no cambiarían al canal porque ya le gusta así porque lo que quieren es eso no quieren un plato ya que quieren eso hombre a mí me gustaría profesionalizarlo muchísimo más ya también a veces lo que me da vergüenza en plan de la gente pero bueno procuro aportar pues eso yo que sé suelo contestar bastante los comentarios si la gente tiene alguna duda o pero sí sí a veces las miniaturas que me da vergüenza lo cambié sí por vergüenza digo es que ya es que esto es muy muy cutre y sí bueno a lo mejor meter meter más más a lo mejor más luz o el sonido también hasta que lo mejoré que la gente me estuvo diciendo es que no es que no se escucha bien con los cascos que era el mono me tuve que comprar uno pero claro es que me compro me compré unos cuantos auriculares no se escuchaba el mono el grabo desde un móvil pero lo grabó desde un móvil porque me compré me compré dos cámaras y es que grababa mejor el móvil de calidad y digo pues es que tiro con el móvil pero claro tirar con el móvil es una movida porque a veces se te corta porque graba no sé si a los 40 minutos o por ahí se te corta a veces es que son muchas historias y poner es que yo tampoco soy muy mañoso entonces me cuesta me cuesta un montón pero vamos sí que le metería pues amor con más luz con focos o es un poco de edición y yo creo que lo mejoraría pero pero bastante hacerlo más cómodo no para que se vea el vídeo a lo mejor de forma más cómoda para la gente hay gente que en la miniatura se tira más tiempo mejor que grabando el vídeo en canales de youtube que hace unas miniaturas y si hay algunas que están muy curradas además youtube te lo recomienda yo creo que también es es recomendable lo cual es que te digo yo como pues mira no sé y tampoco tengo mucho tiempo para dedicarlo a eso o bueno luego lo compenso por otra por otro lado si puedo y cómo es cómo es tu comunidad se ha ido creando una comunidad alrededor del club del lado son los daddy los daders solo los daders pues sí tengo gente que comenta desde hace muchos años la verdad y eso está 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 muy bien porque ya pues él les conozco por twitter también y sí que la verdad es una cosa que agradezco mucho y bueno agradezco porque siento que que es útil no a alguien el vídeo que yo creo que es al final lo que más lo que más te gusta y queda que no o sea me da igual tener mucha repercusión lo que sea pero por lo menos si puedes ayudar a alguien o ayudarlo a descubrir pues yo creo que sí que te gusta no hay veces que dice la gente ah pues no ha venido muy bien este vídeo me ha ayudado o yo que sé es una mierda juego no me lo compro gracias por verlo pues pues está bien también que la gente les sirva les sirva algo y sí que es hay mucha gente que lleva bastantes años y ya pues si les conoces de los comentarios y demás pero se pregunto porque es muy curioso como algunos canales y muchos se va creando la comunidad y además suelen ser bastante afines al creador o me sí si te encuentras cómoda con el contenido porque te gusta a lo mejor cómo te transmite o lo que te dice o si está o si comparte esos gustos a lo mejor pues claro sí supongo que al final pues lo ves lo ves más o te gusta más es muy interesante como algunos van a más no por ejemplo no mano de agujero joven no te hacen sus quedadas sí sí la verdad es que es una pasada telegram y eso es como una familia hola buenos días la verdad es que está genial eso porque conoces a gente conocer gente que comparte a tus aficiones y poder charlar con todos ellos y todo eso está está genial no se pregunto porque cada uno diferente a uno más a uno menos pero sí que todos tienen alguien que va comentando vídeo a vídeo no que ya lo conoces que ya sabes incluso sus gustos que ya sabes que este vídeo lo voy a hacer y a este no le va a gustar y te voy a decir no que no le gusta sí o te piden vídeos oye pues hazme este o me gustaría que en este o le vas a subir este o el otro está bien las peticiones o los que dicen algo que se te ha pasado por ejemplo del vídeo que no conocía algún dato alguna cosa y esas cosas a ti te gustan muchas partidas antes de hacer los vídeos de cada juego claro procuro jugar a sobre todo a varios jugadores porque a veces te dicen qué tal escala del juego y yo a veces es que muchas veces haces pruebas eso a dos jugadores a tres no siempre a veces los juegos que ves directamente que por la mecánica a menos cuadros no va a ir bien pero pero sí claro evidentemente no me da tiempo a hacer 20 partidas de cada juego porque requiere un tiempo pero bueno hay muchas pruebas y todo eso pues en la mayor depende del juego también pero en la mayoría en la mayoría sí que bueno que como me gusta pues de momento bien es a lo que con eso me lo paso bien a veces sí que es verdad que me agobio un poco cuando pues a lo mejor se complica o me cuesta más sacar el juego porque también claro yo juego con gente que pues a lo mejor eso no le quiere jugar y eso ahí pues ya tienes el problema o no lo quieren repetir o pero bueno de conejillos de indias y no te claro si a veces yo entiendo que sí que no no queremos probar tanta novedad o no queremos o yo que sé o no me gusta esta mecánica o tal o no viene otro que le gusta hay que esperarle eso le pasa a uno que conozco que claro que para que su familia que tenía el canal para hacer el canal pues quería probar juegos y juegos y juegos y juegos y es lo que quería es probar juegos duros jugar a juegos duros lo que le mola de cuatro horas cinco horas con una partidaza ¿no? y esos minifilercillos que ven aquí claro claro es que eso sí eso es un problema y luego a cada uno le gusta la cosa o lo que le apetece que te ha pasado de que ahora juegas a más juegos pero menos veces a esos juegos porque quieres jugar a más juegos para poder enseñarlos o para que la gente los conozca y esas cosas ¿no? al final es que hay un rumbo de juegos que es una barbaridad es que es una pasada es que cada vez hay más yo es que además lo veo con el paso de los años de como cada vez hay más novedades y cada vez llegan más y cada vez esto es más no se gira más rápido la rueda cada vez es una es una barbaridad pero aunque hubieran pocos también querrías probar todos los que hay para añadir un poco más de contenido diferente ¿no? al canal y que que fluyera ¿no? no hacer 10 vídeos de la agrícola lo que más radio me da en este caso es lo de las campañas que a veces tengo campañas que las tengo que dejar atrás por probar los juegos o por bueno incluso también me gusta sacar juegos nuevos porque también me gusta pero por ejemplo tengo la campaña medias que voy jugándola poco a poco del Gloomhaven este de las voces del león y bueno tengo también la campaña del Robin Hood por empezar claro las campañas que te requieren más dedicación al final es lo más es lo más complicado en mi caso Venezuela Cano Horn que tenemos un día fijo a la semana y bueno claro ese día fijo a la semana que tenemos para jugar a este juego es un día que no dedicamos a probar otras cosas o a hacer otra cosa entonces al final te resta ¿qué te parece a las expansiones que harán en los juegos con 50.000 expansiones? a mí me gusta mucho a mí si me gusta el juego yo quiero que tenga contenido sé que hay gente que dice que es que luego se le encarece o que es muy caro pero si me gusta yo si me gusta el juego cuanto más contenido tenga para mí mejor o sea yo que sé un deck building cuanto más cartas tenga mejor cuanto más un juego de facciones cuantas más facciones yo para mí si el juego me gusta si no me gusta el juego no las compro pero sí que hay juegos que siempre que se hagan expansiones que suelen ser los de Fantasy Flight muchas veces que son los que los que la sacan así más como por tramos si al de Arcamorro es que claro no se puede evitar comprar más y más y más porque claro a mí es que me gusta es que yo quiero más contenido yo me refiero por ejemplo a también que ahora hay una cosa de sacar juegos que o bien son clásicos que nunca se han editado y entonces ya que te los traen te los traen con tres o cuatro expansiones que en su momento salieron poco a poco pero te las vienen de golpe o bien también campañas de crowdfunding que las expansiones forman parte de la campaña y entonces te vienes una caja con cinco de golpe está guay igual te cuesta 120 euros pero a mí me agobia un poco son tonterías son dramas del primer mundo vale pero porque preferiría jugar a caja básica darle las cuantas partidas y luego le metes pero es que claro lo tienes ahí te está mirando la expansión claro ya sabemos el poco tiempo que tengo para jugar a los juegos si o a lo mejor no te gusta y dices joder pues me podría comprar el básico por 60 euros y estos 40 euros me los ahorraron claro yo mira yo por ejemplo me pasó con el mystic bale este de maldito me gustó mucho y me vino bien que viniese con expansiones porque no nunca había jugado y viene con tres y al final te da más contenido pero sí que es verdad que creo que lo que dices ahora por ejemplo con el zombicide y cuando te llega también todo el contenido de golpe como que creo que es peor ¿no? que es mejor a lo mejor escalarlo con el tiempo porque lo que dices a lo mejor prefiero empezar con el juego básico y luego más adelante sacar pues yo que sé probarlo con una expansión luego meter otra o bueno claro incluso a lo mejor no me gusta y no lo quiero tener todo ahí probar las sensaciones probar las sensaciones porque a lo mejor hay juegos que el base te gusta muchísimo pero con meterle una expansión te lo joroba o te cambian mucho las reglas que yo por ejemplo con el revision cruzó las expansiones ostras es que era un juego nuevo yo me las tengo porque me gusta el juego pero las expansiones esas me dan un poco más de pereza claro tienes expansiones que traigan en contenido que son las que a mí más me suelen gustar porque no te cambia el juego base y sabes que va a ser una desbalínea y luego las expansiones que te cambian las reglas o que te añaden un formato diferente nuevas mecánicas y entonces eso ya eso ya es peligroso porque te pueden hacer el juego a lo mejor un poco más largo o que funcione mejor con peor con menos jugadores eso ya es otra otra historia sí, por ejemplo porque si habrán que decir que cada vez las cosas se van haciendo más fuertes me gusta mucho el Star Realms, no sé si has jugado Star Realms bueno, al Hero Realms ah vale, sí que te gusta más la fantasía es igual ¿no? ha parecido sí, a mí me da sensación, aunque las mecánicas sean parecidas o son iguales me da sensaciones diferentes porque en uno me hago mi frota de naves y en la otra pues llevo un personajillo que va viviendo sus aventuras entonces ya como a mí me gusta la metación y me da sensación de que las nuevas cajas que salen son más tochas las naves cada vez más que claro, las mezclas con las primeras y el que tiene la nave gorda va a reventar al que tenga la nave pequeñada sí que es verdad que suele pasar, también por ejemplo en los ahora en el Arkham nuevo no, pero en el Arkham viejo o en las mansiones te pasaba, cuando por ejemplo metías más monstruos a la bolsa pues a lo mejor había menos posibilidades de que te sean sectarios que serían monstruos más o sea, al final yo creo que son matemáticas son los juegos y cuando empiezas a meter eso las matemáticas ya desaparecen ya no lo miden tanto puede ser que sea eso y juegos que al final te piden el encanto cuando le metes 50.000 cosas sí, es que al final es otro juego sí, sí, sí y es muy curioso eso como las expansiones cambian y eso lo de esto y ¿tienes algún punto para grabar algún tipo de manía o costumbre para arrancar los vídeos? ¿alguna táctica? ¿alguna técnica? yo sé, como dices que grabas varios a veces nada ¿qué tomas? ah, bueno, le haces el tirón, claro le haces el tirón nada a ver, si me tengo que acordar de algo me lo apunto en una chuleta pero suele ser raro porque habitualmente lo que se lo apuntan el juego viene con una carta de ayuda de esto con las fases o con recordatorios pero damos, raro a la vez así que no, no, ya te digo lo cojo, lo aprendo bien procuro no meter la pata que a veces la meto es inevitable y nada, nada, el tirón y a la hora de grabar algunas veces en plan venga va, silencio porque a veces, claro nada, bueno, encierro al perro para que no para que no te ponga a grabar y nada, nada nada, ya te digo como si le hiciese una explicación a otra persona y del tirón a veces hay gente que, por ejemplo, siempre hace la prueba de sonido desde que una vez grabó y no había grabado ese pequeño accidente, ¿no? que te ha pasado alguno a lo largo del año sí, alguno le ha pasado a mí me ha pasado sí luego, ¿cómo lo grabas? sin ganas ostras, sí sí que, hubo además uno que me lo comentó en un vídeo ya no me acuerdo cuándo fue hace, dije ¿no te ha gustado? es que no estaba desganado ya no acuerdo qué juego fue se me apagó el micrófono y dije me cago en la puta además era un vídeo largo, ¿eh? no me acuerdo qué juego fue pero sí que me acuerdo que duró más de media hora y digo, que se me haya apagado digo, me cago en la pereza me da mucha pereza volverlo a a la pareja me lo había recogido todo digo, volverlo a montar al día siguiente ya me he cambiado todos los planes porque tenía pensado hacer otro diferente digo, ¡buah! y sí, sí, fue me ha pasado una vez o dos y no me han pasado muchas pero sí es una parte y la segunda se ha convertido en claro, no te das cuenta pero ya parece que lo haces como con desgana o lo quieres hacer más rápido o estás pensando cómo se me vaya el micro otra vez verás tú estás ahí dando vueltas y si grabas con el móvil lo de la memoria esa y esas cosas que te han grabado con el móvil y ¿se te queda algún vídeo que no has podido publicar aparte de estas de si es el sonido? porque ya, hostia me falta me falta un final que no he podido grabar no he grabado nunca porque se me cortó hay algún inéditos inéditos del Club del Dado no, todo lo has podido aprovechar uy, te he cortado esta vez no he sido yo amigos no se me ha cortado a mí te he cortado el invitado esto para tomar falsas del especial 4000 qué raro me siento qué raro qué raro Gracias. 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 Porque en... Hay unos... Desde el... Desde el token. Siempre que les hago un vídeo con ellos, se me corta a mí y me quedo yo paralizado. Y hace poco subí un vídeo de tomas falsas y esta vez va a ser el revés. Es que también estoy cambiando internet en casa. A lo mejor están... Oye, están con lo de la portabilidad, así que supongo que... Porque nunca se me corta, ¿eh? O sea, es muy raro. Se me ha quedado... Se ha cortado toda la internet. Pensé que había sido el wifi, pero no. Supongo que está por eso. a mí a veces se me corta, sí hay mucha gente conectada a la vez en Barcelona dando las cosas y si me dejo un poco a veces, falla pero bueno, hoy está funcionando está funcionando guay, así que has tenido, y todo este tiempo que has hablado y tal, y vamos a hablar antes de la comunidad que es esa comunidad maja y tal ¿has tenido alguna vez algún problema con la policía lúdica? esta gente que nos está hablando en los últimos vídeos sobre todo esa gente que te viene y dice perdona David, pero te has equivocado en el minuto 24 hemos hablado con gente que ha llegado a aborrecer juegos del machaqueo que le han dado en los comentarios, de gente que no de buenas maneras, a odio profundo yo agradezco que me lo digan, a veces me equivoco y a veces me han corregido muchas veces oye, te has equivocado, esto es lo otro y claro, a veces está bien porque dices, a veces yo lo sé y me lo he dejado por explicar pero otras veces que yo no lo sabía y lo estaba haciendo mal entonces en ese caso pues pues bien a mí no me importa si claro, es verdad si te lo dicen mal pues yo creo que oye, te has equivocado no sé qué, ten mucho cuidado me da igual puedo decirme lo que quiera que bueno, depende de cómo me pille le puedo contestar de una forma u otra o ni contestarlo pero alguna vez en algún comentario es que es normal es que es internet es que es mucha gente o sea, siempre vas a encontrarte con alguien que bueno con algún con algún pillón tengo un vídeo de los Illuminati tío, esto es es muy bueno hace ya que le subí hace años el juego de cartas y ahí tengo los mejores comentarios del canal están ahí la cajita esta así alargada cuando hacía hostia pues claro imagínate el juego ese los comentarios que tiene de gente que yo creo que buscará cosas de Illuminatis y comenta el vídeo y son tremendos digo, la gente digo, madre mía ya juego lo jugué cuando salió y creo que está por ahí en algún lado que no sé dónde es que tiene mucho tiempo ya el juego ese pero era muy cabronía ese juego tenía las corporaciones estas ya vendiendo dinero tenía mucha interacción sí era tenía ahí acabar acabar tengo una buena partida de acabar un poco es el que mejores el que mejores comentarios tiene de todos en mi canal ahí la gente ya hay que ir a buscarla hay que ir a buscarla sí, sí hay algunos que yo soy Illuminati me decía uno hace poco únete a mi secta no sé y digo, madre mía hostia o sea que se va a seguir repuntando de vez en cuando ves un mail de sí, me llega y digo, mira Illuminati y digo, esto ya esto no tiene precio no tiene precio es para hacer un día un recopilatorio ¿no? el gráfico del club del lado e Illuminati sí, sí ese es mi mejor vídeo sin duda el Illuminati además que se ve es que es una barbaridad yo lo veo en el en Youtube es a veces el mes que más que más visitas tiene yo, pues claro supongo que la gente lo busque por otra cosa que no por el juego claro, claro Illuminati le saldrá eso y se meterán y por eso yo que sé lo posicionará Google creo que se yo ese juego que ya no era la primera vez me suena a mí que era como una nueva reedición una nueva implantación sí, yo la que saqué la caja era la caja ya más cuadrada no era la clásica esa rectangular que sacaba al principio los de Edge y esta ya me parece que había alguna cosa más antigua creo que las reglas no sé si me cambió alguna cosa o algo pero vamos y bueno yo creo que ya te he quitado demasiado tiempo mucho tiempo creo que hemos hablado un poquito aunque estaría tres horas más hablando sí sí, sí me ha gustado intentar aquí limitar esto y te voy a hacer una última pregunta por canal este canal tiene ahí por contrato bueno por contrato no pero un canal un juego fetiche de este canal y le pregunto si el invitado ha jugado o no a ver es Lord of Waterdeep sí sí, sí es un juegazo es Lord of Waterdeep bien, bien juegazo es una de las primeras que tú fíjate no lo tengo reseñado tío manda narices no lo tengo reseñado lo tendría ahí lo tengo arriba con la expansión sí le meten mucha caña con lo de la corrupción me parece rarísimo que no lo hayan sacado en español este juego parece rarísimo hay varias teorías una es que piden mucho dinero y que piden que haga una tirada brutal eso dijo una vez creo que Chávez Garriga dijo que cuando te pedía que tiras 10.000 o 15.000 sabes que aquí te los comes y yo creo que con el tiempo que está como desfasado dentro de la ambientación la ambientación de Dungeons & Dragons sí es una es imagínate ahora estás por la quinta ya pensando en la 5.5 o la 6 y ese juego es de tercera de los personajes como que han pasado 100 años que a lo mejor claro yo ahí no lo sé a mí me parece un juegazo me parece muy bueno me parece un gran olvidado y muy recomendable y bueno salvo que a lo mejor haya gente yo con ese juego también he tenido problemas con el puteo que tiene de que la gente se enfadaba y luego ya con la expansión la maldición a mí me parece muy muy buen juego la verdad muy buen juego muy recomendable y muy divertido y su tío el jugar también esto es súper chulo con la caja con el cofre y además que todo encajaba si lo pones bien el primero sí las monedas la caja esta sí me llega con instrucciones de cómo eso también otra cosa antes de hablar de manueles muchos juegos iría a ver un manualillo de cómo guardarlo luego ¿verdad? sí a mí me vendría muy bien porque yo también paso son muy chapuzas el problema que pasa que también es que cuando enfundas a veces las cartas adiós que yo por ejemplo las suelo enfundar y ya luego no cabe en el inserto y eso sí pero a veces sin insertarlo dices ¿cómo estaba esto? porque ahora ya no me cierra la caja y eso lo he quitado el troquel ¿qué ha pasado? sí ahora no me cierra no me cierra ¿no? sí que pasa cuando uno me pasó viene una bolsa con piezas y si lo deja dentro de la bolsa no se cierra claro no hay manera sí que no no estaría mal ¿qué te pasó? dices con el con el suelta de luz y oscuridad con la expansión venía venía muy muy como en diagonal o no sé qué y luego cuando lo quité digo yo no cierra la caja era como armar un puzzle que lo tienes en inglés ¿no? no la he sacado ahora David la he sacado ahora vale vale ya ha rola por ahí una traducción de ah la tienes en inglés no 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 pero que no 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 lo tengo no lo tengo pero he oído hablar que es muy guay que es un juego está guay a mí me ha gustado que ya ha rola hablando antes de champaumunding que es el traductor de este juego también hay dos cartas una que sale directamente está en inglés que es Mindbreaker no creo que no lo han traducido y luego hay otra que es creo que es el el aberrantista o el que la han dejado en en lío medicinal o algo no 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 que la han traducido pero es una palabra que no existe en castellano ah que se ha inventado ostras es muy buena pero casi me hace gracia porque te lo voy a decir una tengo que la imagen de que estamos con esto ya habrá curiosidad te lo tengo que decir o sea salimos del esto en el momento que está abre ahora el ordenador de pedales se abre creo que una es Mindbreaker que lo hubiera traducido como romper mentes o algo es Mindbreaker y lo otro es laberintero laberintero ostras laberintero bueno una una nueva ha llegado el laberintero laberintero es que era sus hijos y llegados a enfrentarse con un minuto bueno llega un momento de pasarle esto a alguien a quien te gustaría muy bien vamos a pasárselo a Rubén de Juegos y Dados a a una María y a Rincón de Jugones ahora ya habían nominado pero mira que refuerza la nominación me cargan de mal gente porque ya tengo una lista de como 30 personas voy intentando ir por orden ahora estoy tachando los de mano solo queda uno de mano pero bueno ya iremos ahí haciendo y pues muchas gracias muchas gracias por pues muchas gracias a ti tío ha estado muy bien una lleva también mucho tiempo el Rincón de Jugones también un poco más después claro sí son los más así viejunos con los que claro es que yo de los nuevos es que es que me pierdo ya te digo pero vamos te he hablado un poquito así con los que más trato tenido así yo conozco de más pues de más tiempo genial genial pues muchísimas gracias por muy bien muchas gracias a ti tío por pasarte por aquí y nada ya perdimos otra ocasión yo quiero ver el encuentro con Manu con Manu pues sí a ver y decirle a alguien que lo grabe y mantener la sorpresa es para grabarlo porque fíjate tanto tiempo la verdad es que es que no y he hablado mucho con él sí pero es que es curioso que será raro porque digamos que no has visto pero como si fuera un colega toda la vida que no sí además es que ni por webcam habíamos hablado ni por webcam fíjate y la otra vez que íbamos a la semana pasada pero no ya se me estropeó no no ha podido no ha podido hablar ostras porque qué casualidad no ha dicho nada se lo ha dicho hoy mismo hace un rato digo mira vea si puede porque mejor no podría a ver si se apunta y entra y ha quedado súper chulo me encanta me ha hecho ilusión sí la verdad porque nunca había hablado con él así cara a cara pues muy bien porque yo he pensado que sí que no sé por qué que sé que lo habíais visto y tal nada además eso sí lo valoro mucho porque me parece creo que tengo muy buen trato con él y es curioso con una persona que no sea de aquí que hayas conocido por internet por así decirlo y la confianza que tengo y todo lo que he hablado y todo eso pues sí es también la magia de internet que une y bueno los juegos de mesa que une a las a las personas y bueno y las personas como vosotros que sois majas pues es fácil que haya buen rollo y que tengáis confianza es lo que tiene que haber sí si tú quieres distancia o corto pues si sois majos es majo da igual la de esto pues muchísimas gracias y hasta otra y nos vemos otra pronto muy bien hasta luego suscríbete al exporto suscríbete ya es fácil con un juego más no lo dejes adaptar suscríbete al exporto suscríbete ya suscríbete suscríbete